¡Cantos no presentes! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vuelven los aplausos! ¡No viene arriba! ¡Va! ¡Va! ¡Lindo, eh! ¿Tiene calorcito? Me gusta porque tiene calorcito, pero la pista sigue llena, ¿eh? Así que... ¡Va lindo, pa! ¿Eh? Estamos transmitiendo en vivo. Salud de la gente de la provincia de Córdoba, ¿eh? Salud de la gente de la provincia de Córdoba, que seguramente está conectado, ¿eh? ¿Está conectado? Para la familia de Marito, ¿eh? Para Marta, ahí todos están conectados mirando por el... por el Facebook, ¿eh? Tenemos... un arito, ¿eh? Un arito. Se empezó a sacudir ella así, con el bombazo de Simón y... ¡Chao! Perdió el arito. Así que... Nada, lo tenemos acá, las mujeres le pueden tocar, los hombres también, ¿eh? Así que... No sé. Han perdido un arito, ¿eh? No... Se mueren acá, ¿eh? No sé. ¿Trajeron para cambiarse? Porque están todos mojados, los veo, ¿eh? ¿Trajeron para cambiarse? ¡Ya! ¡No es lindo, ¿eh? ¡No! ¿Acá queman grasa? Sí. Esto es mejor. Mejor que gimnasia. Vamos que seguimos bailando, seguimos disfrutando de la música, el bombazo de Simón. ¿Eh? Estuvimos el viernes. El viernes estuvimos por la localidad de... Medlo, la provincia de Córdoba, está a fuego con el bombazo de Simón, así que estamos recogiendo todas las provincias. El sábado, estamos en Fortín, La Barriga, y el domingo, vamos a estar en Comica, también la provincia de Córdoba, ¿eh? Así que, bueno, no paramos. Seguimos gritando, seguimos disfrutando con toda la música del bombazo de Simón. Hoy el disco explota con la música del bombazo y suena esto del maestro Falto Corazón. ¡Gracias! Y las palmas, las palmas, las palmas de arriba, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!